Jukum Capital, el corazón urbano de Dios No cambias no, el Señor y tu amor te dura por siempre Tu nombre es Jesús el Rey, el mismo ayer, ahora y por siempre Jesús, cuando nunca fallará, cuando nunca fallará, te amo I love you, como conmigo, como conmigo I love you, como conmigo I love you, como conmigo I love you, Lord I love you, Lord Tengo perdón, tengo perdón, salvación, salvación, no hay más dolor Tengo dolor, tu gracia me salva Misericórdia, tengo victoria Tu eres digno de toda la gloria Jesús, tu amor nunca fallará, nunca fallará, nunca fallará, nunca fallará Jukum Capital, el corazón urbano de Dios